Yo recomiendo invertir en publicidad siempre que el contenido sea interesante, o sea, que tú hayas visto, por supuesto tiene que ser vídeo, y que hayas comprobado que a nivel orgánico ha tenido aceptación, ¿no? Ya es una manera de validar ese contenido. A partir de ahí, cuanto más inviertas, posiblemente más impacto vas a tener. Esto es lo que tiene la publicidad en redes sociales. Si inviertes 50 euros, sabes que más o menos el coste por reproducción depende del país, ¿no? Pero, por ejemplo, en España está en 0,02 aproximadamente. Bueno, pues la regla de 3 divide 50 por 0,02 y te dice, bueno, pues son 12.000. Después también depende de lo que la gente comparta, etiquete, porque eso es como gratis, ¿no? Entonces, yo te diría que si lo que quieres es conseguir 100.000 visualizaciones, pues intenta averiguar en cuánto más o menos está el coste de reproducción en tu país y divídelo por 100.000 y te dará el dinero que tienes que invertir en ese contenido, ¿vale?